Oye, nos vamos a ir ahora a conocer, a ver una nota que realizamos en conjunto con Walter, esto fue el día miércoles Así es Porque se estaba grabando en el Teatro de San Javier un video, un video musical que usted va a poder ver el día domingo Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en el making of Le estamos contando una papita Behind Essence, si se puede decir Behind Essence, claro El detrás de escena de este video de Nicolás Álamos, un cantante con el cual tuvimos la oportunidad de conversar Él nos explicó más o menos en qué consiste este video Hablamos con Nicolás, con Carolina Soto Hablamos con un perrito que había ahí también Con Carolina Soto también Hablamos con Carolina Soto, gran valor de la música nacional Con el único que no hablé fue con Matías Sí De eso que andamos juntos Vamos a la nota La comentamos al revés Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el Teatro Municipal de San Javier Porque, como pueden ver a mis espaldas, hay una escenografía ¿De qué se estarán preguntando es esto? Bueno, conversamos con Nicolás Álamos, encargado Y también compositor del tema, del programa Contra Viento y María de Canal 13 ¿Cómo estás, Nico? Bien, estoy súper contento Ahora un poco ansioso de que salga todo bien para la grabación del video Cuéntanos qué va a pasar acá Un video nuevo para la cuarta temporada del programa de Pancho Saavedra Así es, es la misma canción, Contra Viento y María Y ahora tenemos una hermosa novedad que está a mi lado Que es la gran cantante y amiga mía personal, Carolina Soto ¿Cómo estás, Caro? Hola, un saludo a toda la gente de San Javier, toda la región del Maule Súper contenta con esta gran invitación que me ha hecho mi amigo Nicolás Álamos Y el canal, y Mariano, el director Francisco Saavedra también Porque es una versión nueva, es un dueto Y es la misma canción del amor Porque este es un himno al amor ya Contra Viento y María es un himno al amor Y ahora lo vamos a hacer con Nicolás Que él tuvo la gentileza y la amabilidad tan lindo como siempre De invitarme y estoy feliz de estar en este proyecto tan bonito Como es la canción de Contra Viento y María Oye Nico, cuéntanos un poco Es la misma canción pero va a tener algunos cambios también En el tema, en algunos aspectos técnicos ¿Qué cosas es lo que realizaste, cambios en tu canción? Sí, o sea, musicalmente hablando La Caro le pone todo el toque nuevo Y la novedad que hace unos arreglos muy bonitos con su voz Hay unas partes súper agudas que al final solamente la Caro puede hacer Oye, que late que uno se quiere reír Pero no podemos ver que estoy riendo Y nada, pues feliz, feliz de que la Caro esté Y el domingo se estrena el programa Así que atentos porque esta es la canción oficial del programa Oye, claro, tú vas a ser protagonista, digamos Del video que se va a preparar ahora el día de hoy aquí en el teatro O sea, protagonista no, somos los dos protagonistas Sí, de verdad, sí Somos los dos los encargados de hacer esta historia De una historia de amor, ¿no? Como habla el programa y la canción Así que hoy día vamos a hacer un gran video con gente acá de la región Tuvimos la mavillidad de pasarnos el teatro también El teatro de acá de San Javier Pedro Sierra Pedro Sierra, gracias a la gente Bueno, la cultura se paga con cultura, ¿no es cierto? En el fondo estamos haciendo un video que, bueno Nicolás de San Javier y de San Javier Yo soy de Rancagua también, entonces Qué bueno mostrar, tener la oportunidad de mostrar los teatros de nuestras regiones Para que la gente los conozca en todo Chile también Oye, un poco hablando del video ¿Qué es lo que se va a mostrar en este video? Desde el punto de vista del trama, de la drama que va a tener Sí, la verdad es un backstage Decidimos hacerlo así porque Es la grabación de la canción Entonces Se nos ocurrió la idea de hacer una Tienen que ver el video mejor No, no adelanto nada No, desnudo en todo caso Lo que está esperando la grabación No, mentira, es broma Oye, que late que no se pueda No, pero sí Nos están ayudando Mis amigos de Raider Cine Junto a Mónica Que es la maquilladora Mónica Peralta Y Patricio Contreras También es peluquería Y toda la gente del teatro Junto a Pedro Sierra Que nos prestó acá Y obviamente auspiciando aquí La Papa Que nos auspició también con Katerin Sí Oye Cuéntanos un poco igual De tus proyectos futuros Una vez tuvimos la oportunidad De conversar contigo Por videollamada Dijiste que ahí estabas Preparando algunas cosas Fue el estreno De un video tuyo En dicha oportunidad Cuéntanos en qué está ahora Sí, la verdad que estamos Muy parecidos con la Caro Yo estoy preparando Mi nuevo disco Que lo mejor es en enero O en febrero La cuarentena Y la pandemia Han hecho que nosotros Nos encerramos un poquitito A componer Y a sacar nueva producción Entonces Caso de Caro Sí, yo estoy próxima A lanzar también un disco Yo creo que en noviembre Si Dios quiere Con videoclip y todo Así que estamos La pandemia ha hecho Que tengamos que reinventarnos De distintas formas De crear cosas en la casa Grabar, qué sé yo Así que bueno Hay música Que es lo más importante Para que la gente También pueda disfrutar En su casa Cuéntanos un poco de eso Cómo es el tema De grabar en pandemia Cuáles son las medidas Que están tomando Igual los estudios De grabación En ese aspecto Igual que todo Igual que todas Las instituciones Que están tomando Obviamente cuando uno graba Se tiene que sanitizar Sanitizar En los micrófonos Obviamente en la entrada Toma la temperatura Pero como ahora Se puede hacer desde la casa Nosotros grabamos Voces en la casa Hacemos poder en la casa Ahora para ir a un estudio Claramente uno tiene que tomar Mayores medidas Músicos también Me imagino O sea, mira La fortuna es que hay Tanta tecnología Hoy en día Que igual Algunos músicos Graban en su casa Y después se mezclan Solamente en el estudio Pero como decía el Nico Cada estudio Tiene sus normas Para poder funcionar Porque hay gente Que tiene que seguir trabajando Y que paga los arriendo Y que tiene que vivir Tiene hijos Y tenemos que seguir trabajando Hay que ambientarnos A la nueva modalidad Ahora que yo creo Que va a estar Por mucho tiempo más Y no, es un poco lamentable Que estemos con mascarilla Que no nos vamos a abrazar Que no nos vamos a dar un beso Que la gente no nos pueda ver Si nos reímos Si estamos enojados No sé Pero es parte de lo que O sea, tenemos que aprender A vivir con esto Para que no sea una molestia Oye, y el tema también De tener un contacto permanente Con los fanáticos Supongo que igual Eso ha afectado Ahora todo está muy en redes sociales En el caso tuyo Me acuerdo que comentaste Que ibas a tener Como un vivo por Instagram ¿Cómo fue ese resultado? Sí, con la cara Y con todos nuestros compañeros Músicos, cantantes sobre todo Hacemos en vivo ahora En nuestras casas Y ahí tenés el contacto Con la gente que nos sigue Es como la única forma Igual echamos de menos Cantantes sobre todo Y tener contacto físico Con la gente Y escuchar los aplausos En vivo Sí, en vivo Es como la única opción Que estamos ahora haciendo Para conectarnos Lo mismo Lo mismo Bueno El video El video, amiga Se estrena el domingo Perfecto Por YouTube O sea, van a tener estreno De la nueva canción De Contraviante y María En el programa De la temporada De la temporada De la temporada Estamos súper contentos Que nos vinieron a visitar Este es un medio Que yo quiero mucho Así que a toda la gente Maravillosa Que es la región Que es Nicolás Álamo Así que nada Disfruten el video Y la primera temporada La cuarta temporada De Contraviante y María Y el dueto Exacto Sobre todo el dueto Amigos de Rojo Ahora ya Aquí a nivel profesional Bueno Vamos a tratar De conversar también Con el director De este video musical No se despegue de nosotros Bueno Ya estamos con David Rebolledo Director De este video musical De Nicolás Álamo Para el programa Contraviante y María David, ¿cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Bueno Soy el director Por llamarle director En realidad Porque En realidad Aquí estoy Ayudando A Nicolás Estamos desempeñando Acá Mi función Como director Y director de fotografía Para este videoclip Así que estamos Súper ansiosos Y contentos De estar acá En San Javier Hace unos años Igual estuve En San Javier Participando Con el cortometraje Santiago Le mando un saludo A Yerco Fuentes Director de ese corte Gran corte Así que Eso Estamos acá Trabajando Ahora estamos Armando El set de iluminación Para una filmación Acá en el hall Luego vamos a hacer Unas imágenes En el escenario Y se vienen Hartas ofrecitas Muy buenas Así que estén Muy atentos Bueno Nico O sea Nico no nos quiso adelantar Mucho de la trama Nos dijo que esperáramos Hasta el estreno Pero cuéntanos un poco Desde el punto de vista técnico Quizás Cómo encuentras La iluminación Acá dentro del recinto Y el tipo Y el tipo de fotografía También utilizar Que también le da Como su toque Después Porque tiene que ir En concordancia También con la trama Del video Claro Bueno acá técnicamente En el teatro Están muy bien parados Por decirlo de una forma Tienen muy buenos equipos Así que nosotros Tuvimos que complementar Con muy pocas cosas Acá lo que es la iluminación Pero Pablo Que es el que trabaja acá Un seco Un sequísimo Así que muchas gracias A él también Por cooperar con nosotros Y bueno Como pueden ver En algunas imágenes Lo que tenemos En el escenario Es un tamizador Que básicamente La función que cumple Es difuminar la luz Que se proyecta desde arriba Y con eso Vamos a trabajar Con esa luz principal El resto ya Es reforzar Con luces de contraluz Eso sería ¿Cuánto es lo que dura El video Y cuánto es lo que Hay que trabajar Digamos Antes de tener El material final No sé Por ejemplo Cuatro minutos Puede durar el video musical Pero detrás Puede haber mucho más De cuatro minutos De trabajo Aquí estamos Como dice la canción Contra viento y marea Porque esto se estrena Este domingo Así que imagínate Estamos a días De terminar esto Y ya lo grabamos Y ya viernes Y sábado Vamos a estar full editando Haciendo la corrección de color Y claro El tema dura casi Tres minutos Dos minutos y medio Y va a durar Un poquito más Porque va a tener Una pequeña intro Que va a quedar ahí Al Como se dice Al misterio De todos los que van a ver el video Y en el tema de edición Trabaja una sola persona Trabaja más de uno Editando por partes Porque igual El tema de la edición Tiene que ver harto Con el tener un estilo De edición En ese sentido Claro Principalmente Hay que tener bien clara La visión mía Que soy el director De mi video Pero en Rider Cine Que es la productora Que está llevando a cabo El proyecto Somos un equipo De cinco personas Que estamos trabajando Desde sus casas Así que Eso no sé Qué más agregar En realidad Hay mucho cariño En este proyecto Hay una larga amistad Con Nicolás De hace muchos años Así que contento En realidad Contento de estar Acá en San Javier En la región Y haciendo contenido Igual importante Porque imagínate Esto es para Canal 13 Para un programa Contento de Madreda Que lo ve todo el mundo Bueno Todo Chile al menos Así que contento En realidad Súper contento Eres tú Esa luz Bueno Ahí teníamos entonces El making of El detrás de cámara De este video Que comenzó a filmarse Este día Miércoles En el Teatro Municipal De San Javier Veíamos parte De cómo es El proceso De iluminación Del maquillaje Y usted va a poder ver El material final Finalmente Este día domingo En el estreno De la cuarta temporada Del programa De Contraviento y Marea En Canal 13 Así que cuando lo esté viendo Usted se va a acordar Quizás de este matinal Que estuvo ahí presente En la realización En lo que Deben estar ahí Todos los chicos Editando Contra el tiempo Lo mencionaba El director De este video Tenían ese día Para grabar Y lo que era Viernes y sábados Completamente Al trabajo De edición Así que A verlo El día domingo Cuando se estrene Junto a Carolina Sota Y Nicolás Álamo Nosotros volvemos Al estudio Porque ya tenemos A nuestra invitada Del día de hoy Vamos a estar Gracias por ver el video